Y es que ayer se vivió una de las jornadas más intensas y significativas de esta visita del Papa Francisco a México. Miles de fieles llegaron hasta la Basílica de Guadalupe para acompañar al Papa en uno de los eventos más emotivos de su primer viaje a México. Se trata de uno de los días más esperados para los fieles católicos en la Ciudad de México. ¡El Papa! ¡El Papa! ¡El Papa! ¡El Papa! Jovita y Anice Torosco se consideraron privilegiados porque asistirían a la misa en la Basílica de Guadalupe que oficiaría en el Papa Francisco. Emocionadas desde que supimos que iba a llegar el Santo Padre, cuando ya tuvimos la oportunidad de saber que sí íbamos a poder estar más cerca de él. Desde Cuauhtepec, en la delegación Gustavo Amadero, a primera hora se alistaron para salir a su encuentro con el Santo Padre. No importaba la distancia recorrer. Desde que supimos que iba a venir, tratamos de ver si era posible poder irlo a ver cuando vamos a la Basílica. Y entonces, pues las cosas se dieron, gracias a Dios. Utilizaron el transporte público para llegar a la Basílica. El trayecto no fue directo. Hubo varias paradas para llevar a otros fieles que querían llegar también a la Basílica. Los acordes de un guitarrista amenizaron el trayecto. Al llegar a la Basílica, el dispositivo de seguridad obligó a más de uno a buscar distintos accesos a la villa, hasta llegar el indicado. Mientras que la familia Orozco entraba a la casa de la morenita del Tepeyac, otros que estaban afuera no tuvieron la misma suerte. Venimos a ver al Papa desde Honduras. Aprovechando que está tan cerca de Latinoamérica, de Centroamérica, venimos a aprovechar esta gran oportunidad. ¿Ya tienes boleto? No, no tenemos boleto. Venimos muy tarde, dicen que ya lo repartieron todos. ¿Y qué vas a hacer? Ah, si me tengo que saltar a esta barda me la salto. De la tierra morena, fielito, listo, viene bajando. En los alrededores de la Basílica se respiraba un ambiente de esperanza, entusiasmo y, sobre todo, alegría. Banderas, playeras con la imagen del Papa Francisco y los colores amarillo y blanco predominaban en la celebración. La calzada de Guadalupe, la cual es la vía directa de acceso a la Basílica, hoy está llena de feligreses, los cuales esperan ansiosos la llegada del Papa Francisco. Han estado durante horas parados, sin comer, pasado todo tipo de adversidades. Nada de eso importa, ya que por tan solo unos segundos podrán ver al Santo Padre. La emoción en cada uno de sus rostros es indescriptible. Desde el aire se veían las personas pegadas a las vallas, listos para el momento en que el Papa Francisco arribara al lugar. ¡Y el Papa trae paz! ¡Da mucho amor! Es una alegría para mí ver a un Papa por primera vez. La visita del Papa Francisco guió a miles de feligreses a la Basílica de Guadalupe con el mismo propósito. Aunque no todos pudieron cumplir con ello, hubo quienes con solo verlo a lo lejos regresaron felices a casa. Amador Marcia Crespo, Noticieros Televisa. Amador Marcia Crespo, Noticieros Televisa. Amador Marcia Crespo, Noticieros Televisa. Amador Marcia Crespo, Noticieros Televisa.